Tigo Sports Bueno y la verdad que es lindo encontrarnos con compatriotas bolivianos ¿Hace cuánto llegaron acá? Hace dos días, el lunes, vivimos el partido de Portugal-Uruguay que ganó Portugal 2-0 Bueno, ¿y hincha Argentina? Sí, sí quiero que Argentina gane el partido ¿De qué parte de Bolivia son? De La Paz ¿Cuánto tiempo les tomó llegar acá? Salimos el viernes de La Paz, llegamos lunes Hemos tenido escalas en Sao Paulo, en Dubái y hemos llegado lunes a la madrugada directo a ver el partido del lunes con Portugal ¿Y qué esperan de Argentina ahora? No tiene que clasificar, hoy día tiene que ganar y pasar y hemos venido a visitar los equipos sudamericanos el viernes también vamos a ver a Brasil Estoy feliz de estar en Qatar porque no esperaba venir y de repente estar a Bolivia Quiero que digas tu nombre y que mandes un saludo a toda tu familia que te está viendo allá Ya, mi nombre es Matías Miranda y un saludo a toda mi familia, a mis abuelos, a mis tíos, a todos Muchísimas gracias Bueno, los acompañamos al gran partido de Argentina contra Polonia y bueno, decime por favor el puntaje que esperas para ahora Yo creo que hoy día Argentina gana 3-1 ¿Es bueno? Sí, que vamos con Argentina Muchísimas gracias, un viva Argentina Viva Argentina Y Bolivia Y Bolivia Eso, gracias Gracias Teagle Sports Gracias 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 ¡Gracias!